¿A quién vas a nominar esta noche o qué? ¿A quién nominaría? Yo creo que se va el chaparrito, ¿no? Cian. Ay, sí, ya que se vaya. Yo veo la parte que no me gustó. Yo casi todos los conocía, a estos ninguno. No, a ninguno. Más que Arat. Más que Arat. Pero digo, después de ella no conocía a los que están ahí. Y el potro que también lo conoce, Axel, muy bien. Pero ahorita veo al chavito y creo que la parte donde escupió. Escupió la comida. Eso va a ser su entierro. Sí, porque es buen muchachito. No, que va a ser buena. Está mal educado. Pero yo no puedo juzgar a alguien por la tele y por eso. No, pero bueno, ahí sale la verdadera historia. ¿Salió la verdadera Sharica ahí? Sí. ¿Tú crees que ahí saliste tu verdadera esencia? Sí. No, yo creo que yo siempre he sido así, pero antes me odiaban por hacer esto y de repente salí y les gustó. Ese es un dilema. Pero tú eres así como estabas en la casa. Dispersa. Dispersa y además no tiene filtro. No. Te dice las cosas como van. Aunque meta la pata, no importa. Ya luego pide perdón. Luego pide perdón y se inca. A todos ama ahora. Yo te amo. A todos ama y luego se inca y te pide perdón. Pero ya te dijo de lo peor. Está difícil. Hay que tener mucho, mucha... Ay, yo me divertí como enana. Yo quería... No, 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 no te divertiste. No, sí, cierto. Sí, me divertí. Oye, pero ella quería seguir. Dice que esta temporada y la próxima. No, yo sí lo pensaría dos veces. Ya nos vamos, Pax. Oye, ya nos vamos, Coque. Suerte, Coque. En el Lunario. Y tiene cinco pases dobles para que vayan al Lunario. Nomás reporten. 50. Gracias, Liz.